¿Qué tal amigos de Football Community? Sean bienvenidos una vez más. Ya está de regreso la dupla que inició este canalito, Julián Sánchez y yo, Adrián Sánchez, para jugarle una vez más al Nostradamus, porque ya se viene la convocatoria de la selección mexicana y creemos que tenemos algunas piezas que tienen que estar, tenemos algunos nombres que les vamos a poner sobre la mesa para que nos comenten y nos opinen que qué tan descabellada es nuestra idea, porque vaya que hay nombres que resuenan y como siempre causan debate y conflicto, ¿no? Así es, como tú bien lo mencionas, estos videos que también acostumbrados mucho a hacer, ¿no? Y que la gente como que más espera y realmente creo que ahora tenemos una lista muy acertada, creo yo que por ahí vamos a sacar varios nombrecillos, pero obviamente también tenemos nombres que podrían decir polémicos, hagamos nombres ahora en la mesa para que la gente opine y nos diga qué piensa y qué piensa de nuestra convocatoria y ahora sí qué piensa de llevar estos nombres, ¿no? Así es, así que vamos a darle con la convocatoria. Ok, bueno, empezamos porque este 26, si es 26 de marzo, ¿verdad? Recibimos a Estados Unidos. 27, ¿no? Creo que 27. Ok, recibimos a Estados Unidos y pues nos vamos a jugar ahora sí que la clasificación directa al mundial para dejar de andar batallando y también recordarles que Estados Unidos ya nos bailó todo el año pasado y pues la verdad necesitamos una victoria sobre Estados Unidos porque si no se nos complican las cosas de cara al mundial. Así que hicimos una pequeña listita con los que creemos son los mejores jugadores o los jugadores que debían de estar en la selección por momento, ¿no? Ahora sí que por momento. Así es, sí, sí, es como tú bien, bueno, antes de entrar con la lista, como tú bien las menciones, creo que esta victoria es clave contra Estados Unidos, creo que pues sabemos que es el clásico que es el cap, no sé cómo lo llaman, pero por ahí también como tú prácticamente nos da el pase al mundial y por ahí si las cosas se complican hasta podríamos hacer que Estados Unidos luche un poco más por su clasificación, ¿no? Porque ellos tienen una fecha más difícil y nosotros prácticamente nuestros rivales Estados Unidos y de ahí deberían ser dos victorias fáciles, ¿no? Para lo que es el equipo mexicano, pero bueno, esperemos que sea, que saquemos los nueve puntos posibles, pero bueno, entramos de lleno a la convocatoria, ahora sí. Así es, bastante acertado lo que dijiste, tienes toda la razón, si le podemos hacer el camino difícil a Estados Unidos, pues hay que hacérselo, ¿no? Porque ellos, vaya que sí no lo van a hacer. Bueno, vámonos, aquí tenemos en nuestra convocatoria, traemos a tres porteritos, creemos que son los mejores y es Ochoa, Talavera y aquí vamos a empezar el primer debate, creo yo, que es Carlos Acevedo, porque Acevedo todo lo hace bien, todo lo sale maravilloso con Santos, a pesar de que le habían empezado mal el torneo, creo que ha sido lo más rescatable. Y pues, creo que estos tres serían lo ideal, ¿no? Sí, así es. Bueno, también empezamos aquí con doble polémica, porque el Tata siempre lleva cuatro, así que también aquí, pero probablemente a lo mejor por ahí fallemos, ¿no? Porque siempre lleva cuatro, pero pues, algo que siempre hemos dicho nosotros, no entendemos por qué hace eso, por qué llevar cuatro porteros, si no más se utiliza es una, y creo que en estos puestos, obviamente, Carlitos Acevedo se ha llamado a una convocatoria, como bien lo mencionas, creo que por ahí no empezó a lo mejor la temporada, pero pues creo que todos Santos en general anduvo un poco mal, por ahí estas últimas jornadas han venido levantando, muchos hablan también del nivel que he estado teniendo Cota, pero Cota nunca me ha gustado para selección nacional, incluso te, como yo siempre te menciono, ¿no? Prefiero mil veces que empiece a llegar sangre joven, sangre nueva, aunque no sea titular, pero mínimo para que ya vaya teniendo este proceso de selección, ¿no? Sí, aparte que ahorita se acaba de comer dos en lo que estamos grabando esto, Cota, espantoso con León ahí contra Tigres, para que lo chequen, bueno, vámonos a la zona defensiva, tenemos a Julián Araujo del Galaxy, también bastante interesante, creo yo que es un buen lateral que respondió, pues lo poco que lo vimos, creo que lo hizo bastante bien, Alan Mosso, que ha mostrado un nivel muy bueno con Pumas, cerrando desde el torneo pasado hasta este, que incluso ya dijo, ¿no? Que él se va a perder el concierto de Bad Bunny, porque él va a estar en el Mundial, en el Mundial con México. Tenemos a Johan Vásquez, mejores, de los mejores defensas de Italia, por cierto, Tata, no sé qué estás esperando. Néstor Araujo, César Montes, aquí traemos otro nombre también interesante, que es el jugador de Tigres, Angulo, defensa central. Eso es Angulo. Eso es Angulo. Traemos el Cata Domínguez, ¿por qué? ¿Por qué traemos al Cata Domínguez? Entonces, porque también, como lo decimos aquí, no, más allá de lo que nosotros queremos ver, la hacemos un poco de Nostradamus, y es también un poco de lo que el Tata va a hacer, no sabemos que el Tata, pues peca un poco de algunos nombres, y creemos que se ha casado un poco con el Cata Domínguez, incluso dándole minutos antes que Johan Vásquez, la pasada fecha FIFA, que es el mejor defensa, bueno, el mejor defensa de este equipo y de los mejores en Italia. Entonces, creo que en esta ocasión va a llevar al Cata, no es lo que queremos, obviamente, pero creo que el nombre del Cata va a estar ahí, y el otro que podría ser un poco polémico, que es Angulo, que para mí, la defensa de Tigres ha sido quizás de los más flojos del equipo, pero Jesús Angulo se rescata muchísimo, y sí fue un gran fichaje para el equipo de Tigres proveniente del Tata. Sí, y uno de los pilares para que Atlas fuera campeón, ¿no?, el torneo pasado, también, hay que recordarlo, y Johan Vásquez, es el mejor defensa central que tenemos, creo yo, no entiendo, no entiendo en serio qué es lo que ve el Tata, o por qué no lo pone, bueno, ya para cerrar la zona defensiva, tenemos a Arteaga y Jorge Sánchez como laterales izquierdos, recordemos que Jorge Sánchez puede jugar ambos perfiles, y lo hace bastante bien, creo yo, por el derecho de su mejor, pero pues está, está bien, ¿no? Sí, es que, vamos a lo mismo, ¿no?, o sea, son como esos nombres con los que el Tata ya se casó, o el Tata, sí, o el Tata va a llevar convocatoria tras convocatoria, creo que en la lateral derecha, Alan Mosso, ahorita, es el mejor para mí, Juliano Araujo, como dices tú, en los pocos minutos que ha tenido, ha respondido, para mí merece repetir, y ya para cerrar esta zona defensiva, la verdad que yo, si me meten al Chaca Rodríguez, que no está siendo un titular, es la banca de la banca de Tigres, y Jesús Gallardo, que también está haciendo más un cambio que un titular en Tigres, digo, en Monterrey, perdón, realmente, si esta vez nos convoca, nadie lo entiende, nadie lo va a entender, y realmente es que el Tata ya, o sea, el momento de los jugadores, le importa poco. Así es, la verdad que sí, esas cosas que nos sorprenden, y no dejan de sorprendernos, ¿no?, conforme pasan las convocatorias. Bueno, vamos a la media cancha, con Edson Álvarez, de lo mejorcito que tenemos también, Eric Gutiérrez, del PSV, creemos también que ha hecho un gran torneo, lo está haciendo muy bien, entonces merece ya su convocatoria, guardado, Héctor Herrera, que revivió dentro de las cenizas, titularazo hoy por hoy en el Atlético de Madrid, a un nivel altísimo, ¿eh?, altísimo. Orbelín Pineda, aquí también tenemos el debate, porque Pineda, pues, no ha jugado en... Sí. En Celta, pero pues lo mismo que mencionas, ¿no? Así es, o sea, también de esos nombres que les ha gustado un poco el Tata, y que, pues, la pasada convocatoria ni siquiera había debutado en Celta, y se lo llevó, no, ahora ha debutado, incluso hoy jugó, creo que como 10 minutos, me parece, 5 minutos. Entonces, pues, por ahí no ha tenido muchos minutos, pero también el rodaje y el entrenador de Europa, sabemos que a veces puede ser un factor, pues, diferente, ¿no? Y algo que sí puede aportar a la selección, por lo cual lo respetaríamos un poco, pero creo que no está para ese titular hoy por hoy. Hay muchísimos más nombres a mejor nivel, como ya lo mencioné, Herrera, que la pasada fecha FIFA, la verdad, que ya lo andamos matando, y ahora parece que revivió y volvió a ser Herrera, que era en el Porto, ¿no? Así es, sí, la verdad que me impresionó, yo también ya pensé que estaba muerto, luego firmando este contrato con el Houston Dynamo, y todo esto también estuvo muy raro. Esa decisión es muy polémica, pero... Bastante polémica. No lo sé, no lo sé. No, 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 perdón. No sé qué decir de Herrera. Pero es que también, también yo como Herrera, el Cholo Simeono te pone un partido y te saca 10 y ya nunca vuelves a jugar, entonces, pues, eh, polémica. Sí, pero más que nada me sorprende que fuera el año mundialista. El año mundialista, exacto. Eso es lo que creo que no le voy a perdonar a Herrera. Así es, yo también opino exactamente lo mismo, va a caer en zona de confort. Pero bueno, y ya por último, Eric Lira de Cruz Azul también a debatir, porque creemos que lo está haciendo muy bien, sin embargo, vamos a lo mismo, ¿no? El Tata no sé qué es lo que ve a veces en los partidos, pero bueno, Eric Lira creo yo merece su convocatoria, y creo que varia gente también está de acuerdo con nosotros. Si ustedes son de esos, pues ahí coméntenos, ¿no? Y ya nos vamos a la zona de delanteros, la zona de ataque, y pues traemos a los que tienen que estar siempre, ¿no? El Chucky Lozano, Tecatito, Alexis Vega, que para mí también ya se ganó su convocatoria desde hace mucho, para ser un regular en selección. Traemos a Raúl Jiménez, y vámonos con tres que son la duda también aquí, que es Diego Lainez, Chaquito Jiménez, y Uriel Antuna. Lo de Chaquito Jiménez, pues, lo estuvimos platicando, creemos que es por la baja de Funes Mori, que qué bueno, si me lo preguntan, qué bueno. Chaquito también merece una oportunidad, lo ha hecho muy bien con Cruz Azul, creo que de poco a, de menos a más, Chaquito siempre, desde que llegó a Cruz Azul, y creo que está pasando un gran momento. Lo de Diego Lainez, pues, ya lo saben, no está jugando con regularidad. Y lo de Uriel Antuna, que, uf, este es cuando quiere, ¿eh? Así es, ahorita Uriel Antuna anda a un buen nivel incluso, la verdad es que, o sea, creo que es de las pocas veces también que se merece una convocatoria realmente, y pues sabemos que es otro de los nombres que el Tata ha llevado muy regularmente, ¿no? Que le ha gustado mucho su proceso, así que probablemente esté, la polémica va más ahí, como dices tú. Creo yo con Diego Lainez, que él sí realmente no ha jugado ahora sí que nada, pero pues la fecha FIFA pasada podemos volver a lo mismo, ¿no? Que no tenía muchos minutos y lo llevó. No sé, Diego Lainez, al menos cuando se ha puesto la camisa de la selección, creo yo que sí es un nombre diferente y alguien que sí aporta, más no sé si merezca llevarse un lugar antes de un nombre que también vamos a mencionar más adelante. Y como dices tú, el Chaquito Jiménez, creo yo bien merecido, considerando también que probablemente Chicharito, pues, no vaya a estar. Creo que Chaquito Jiménez por debajo, o sea, mil veces antes que Henry Martin y obviamente que Funes Mori, y ahora pues creo que Funes Mori tuvo esta lesión, así que sí o sí no va a estar convocado y ojalá que vea un minuto de Chaquito Jiménez y sepa aprovecharlos para que se cuele ahí de último momento al catar, ¿no? Así es, y pues realmente sí, si te pones a buscar, está Raúl Jiménez y detrás de él, ¿quién? Pues era Funes Mori y pues está lesionado. Era Henry Martin y no ha tenido un buen nivel. Entonces, la verdad, lo único que está es Chaquito Jiménez para mí y Chicharito, pero sabemos del Chicharito. Ahí te va a los tres nombres que traemos por fuera de la lista y te la voy a plantear de esta forma, mira. Si yo te cambio a Diego Lainez, que no está jugando con el Betis, y te traigo a Marcelo Flores, que está jugando y la está rompiendo en la sub-23 del Arsenal, ¿con quién te quedas? Exactamente, ¿no? Por eso decía, un nombre que además tenemos enfrente, y es que mira, hoy por hoy, por minutos, porque tiene más rodaje, por ritmo, haciendo goles, asistencias, creo yo que Marcelo Flores tiene más, ahora sí que más argumentos para ser convocado, ¿no? ¿Quién es mejor? Ese sí, no sé, porque también la experiencia de Diego Lainez sí cambia mucho, pues ya jugar primera división es muy diferente, estar jugando en la sub-23, aunque ha destacado mucho y parece ser que ahí por últimas fechas dicen que podrían debutar a Marcelo Flores en primera, quién sabe, pero te digo, si vamos a lo mismo, que a lo mejor Diego Lainez nomás va a venir a hacer grupo y por ahí sí cinco minutos, diez minutos al final. O sea, prefiero que ese rodaje lo tenga Marcelo Flores de una vez a que lo tenga Diego Lainez, ¿no? Entonces, digo, por argumentos, creo que Marcelo Flores merece más una convocatoria que Diego Lainez, pero no sé, o sea, yo también estoy ahí un 50-50, pero creo que me decantaría un poquito más por Marcelo. Así es, y pues por último la de siempre, ¿no? Bueno, no la de siempre, la que muchos manejan, pero que todos hoy más que nunca están apoyando, creo yo, y es este hecho de Javier Hernández, ¿no? No hay delanteros, como ya te dije, después de Jiménez no hay nadie, está el Chaquito porque se estaría peleando, yo creo que se estaría peleando entre el Chaquito y Javier Hernández por regresar, pero sabemos lo que pasó con Javier Hernández y pues ya te la sabes. Sí, es que realmente me duele, ¿no? Que por un tema extracancha no venga, porque creo yo, como dices tú, por debajo de Jiménez, pues al menos en goles y lo que quieras, y muchos podrán decir en la MLS que yo también apoyo, ¿no? Quizás no es la mayor competición, pero bueno, o sea, más que Funes Mori y Henry Martín realmente para mí sí se puede aportar, y más en tema, pues liderazgo, vestidor, no sé cómo llamarlo, creo que Chicharito tiene la misma experiencia. Ajá, es la experiencia que tiene, pues, y obviamente pues recordemos que es el goleador histórico, ¿no? De la selección mexicana, creo yo que eso se debería respetar un poquito más, pero bueno, el Tata Martino tiene sus razones, tiene sus por qué, que no lo quiere llamar lo que quieras, pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa y para mí sí debería ser convocado, lo veo difícil, y como dices tú, creo que los delanteros esta vez serán Chaquito Jiménez, Raúl Jiménez, y a lo mejor Henry Martín, ¿no? Pero pues te digo, ya vamos a quedar en Henry Martín, que ni siquiera está pasando su mejor momento, antes de llevar a Chicharito por un tema y para la cancha. Así es. Por último, traemos nomás un nombre para recordarles a ustedes, gente, que es Jonathan Gómez, de la Real Sociedad, que estuvo participando con la Real Sociedad B, segunda división de España, hace poco tuvo algunos minutos en la banca, con el primer equipo también, y pues nada, es un jugador que está pasando un buen momento, igual que Marcelo Flores, creo yo, ya es un de esos jugadores que están con un pie en el primer equipo, y con otro en el... Mira, es lo que te iba a decir también, ¿no? O sea, considerándolo de Marcelo Flores, Jonathan Gómez ya es una segunda división, o sea, ya en España, que también no es la... O sea, no es poca cosa, ¿no? No es ningún de esos 23, exacto, ya no juega en categorías menores, ya está jugando, ahora sí que ya está teniendo experiencia con todos, creo yo que incluso Jonathan Gómez podría tener más cartas que Marcelo Flores para ser convocado, y aparte que es una posición que nos duele, lateral izquierda, por ahí podría aportar muchísimo más que Gallardo, por ejemplo, y pues está aparte de la pelea con Estados Unidos, ¿no? Que es México americano, hay que mencionarlo, y que también Estados Unidos está de que lo convoco, no lo convoco, entonces creo yo que esta... Por eso lo tenemos a la mesa, ¿no? Porque creo que esta fecha es una convocatoria clave para ahora sí que o se queda con México o se queda con Estados Unidos, ya veremos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero igual se los mencionamos aquí. ¿Sabes? Ahorita que mencionas eso, creo que retomando lo de Marcelo Flores, creo que sería muy importante traer a Marcelo Flores, porque si no es ahorita, ¿cuándo? Porque se acaba la eliminatoria, y sería hasta el Mundial que tendrían un torneo donde podrían ser, es cierto, creo que no había considerado esa parte, lo de Marcelo creo que es más urgente todavía, viéndolo de esta manera. Sí, amarrar esto, amarrar estos dos, ¿no? Lo que te decía también en la fecha pasada, te acuerdas que ojalá se atacaran los nueve, nueve puntos para venir más tranqui a esta fecha y poder darle, ahora sí que recorrido a estos jóvenes, quizás no se logró, pero si se gana contra Estados Unidos, los otros dos partidos sí podrían ser un poco más tranqui para que entren estos, ojalá, no, ojalá, o sea, te digo, lo que queremos ver nosotros es eso, pero el Tata Martín no puede decir mil cosas diferentes, ¿no? Así es, y pues bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con el Tata, qué es lo que hace, con qué nos sorprende, y ustedes coméntenos también qué jugador se quedó fuera, qué jugador les gustaría ver, no olviden suscribirse al canal, amigos, y ya saben, somos Football Community, para toda la comunidad. Adiós.